Música Bueno, para nosotros es una idea muy relevante, importante es parte de lo que hemos convenido con el señor alcalde y su profesor cultural en el sentido de participar nosotros también, felizmente, en el apoyo a actividades culturales en nuestra ciudad. El apoyo es casi permanente porque nosotros ofrecemos salones y ofrecemos nuestra infraestructura para el uso de la comunidad valdiviana, pero nos ha parecido que podemos también participar en algo un poco más allá de eso, que es aportando un premio por adquisición en el concurso valdivisorio que es tan importante para nosotros. Así es, nosotros suponemos y esperamos que, así como hacemos cosas tradicionales y este es un concurso muy antiguo, en los próximos 30 años y tal vez más podamos seguir participando siempre y aportando con nuestro premio y así incrementando el patrimonio del club y, ¿por qué no decirlo, el patrimonio pictórico de Valdí? Sí, el año pasado, no, a mitad de año del año pasado, Eduardo Chil me llamó y me dijo que habían conversado con el directorio y la posibilidad de agregar un premio porque les parecía una forma también de apoyar el concurso y me pareció muy buena idea, pero les dije que dejáramos pasar el tiempo y conversáramos y ya a fines del año pasado, en el mes de diciembre, se concretó el acuerdo en que el club aporta un premio de 500.000 pesos, que va a ser un premio de adquisición y que va a significar que el cuadro ganador y seleccionado por el jurado va a ser parte de la colección de pinturas que tiene el club. Así que pienso que es una bonita instancia, es una bonita oportunidad de que además de los cuadros que nosotros nos quedamos en la colección exista una colección también que se incremente con obras del concurso y así los pintores, tanto nacionales como extranjeros que participan tienen la posibilidad de dejar una obra en nuestra ciudad. Y eso creo que enriquece el concurso y también da la opción de tener un premio adicional lo que siempre se agradece porque son más los pintores que son premiados y convoca más al concurso. Se trajeron obras de formato mediano y pequeño formato, son 14 obras en total va a estar abierta hasta el día 30 de enero la idea es que en esta temporada cuando viene mucho turista a Valdivia vea la colección y sepa que tenemos una muy buena colección en nuestra ciudad y está abierta en los horarios del club Nosotros Gustoso hicimos una selección de obras antiguas y obras contemporáneas es una mixtura con pintores consagrados y pintores más jóvenes lo que hace que la pequeña muestra, porque es pequeña, son 14 obras sea atractiva visualmente además está muy bien instalada en este salón así que yo creo que es un buen realce como darle el vamos a la muestra y anunciar el convenio de colaboración ¡Gracias! No, 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 no! Chorcore 1 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.